Buen día, Guillermo. Qué gusto. Muchísimas gracias por comunicarte conmigo y por este espacio para contarles de esto que se viene mañana. Bueno, la verdad es que quería preguntarte en principio qué te genera volver de vez en cuando así a la ciudad y sobre todo en el marco de una presentación artística. Bueno, me genera mucho puntualmente volver a cantar en el Teatro Constantino. Para mí es una emoción enorme. Ya me ha pasado creo que en dos o tres oportunidades anteriores de, bueno, después de irme de Bragado, de venirme a vivir a Capital Federal, tener proyectos que volver a mostrarle a Bragado y volver a presentarlos en ese teatro que para mí fue el primer teatro donde me presenté, ese primer teatro donde sentí ese nerviosismo de cantar en público. y bueno, y en esta oportunidad con un proyecto que me representa mucho, que es el resultado de una investigación y de un trabajo de muchos años y con compañeros a quienes admiro profundamente. Entonces es como un, me siento con un proyecto en las manos y en la voz, que siento una profunda alegría por poder tener la posibilidad de llevarlo a Bragado. Contanos por qué hablás de este proyecto, de esta investigación, qué es lo que hay detrás, qué repertorio venís a presentar a la ciudad. Bueno, este disco que publicamos a finales del año pasado, a finales de diciembre de 2021, pero que estamos presentando recién este año, es un disco en torno al repertorio de Gardel, de hecho se llama Gardel. Claro. Por eso también presentarlo en el Teatro Constantino tiene este plus, porque el vivísimo Carlos Gardel estuvo en esas tablas, ¿no? Así que es como un valor agregado llevarlo a este teatro. Y te decía, es el resultado de una investigación, porque yo vengo cantando repertorio gardeliano hace muchísimos años, dentro de otras elecciones, pero me encontré con estos compañeros de La Grela, Quinteto de Tango, y nos encontramos con que juntos podíamos construir una sonoridad muy particular, o sea, hacer sonar los clásicos gardelianos, pero desde una forma nuestra, ¿no? Cosa que no es tan fácil, porque son temas tan cantados y tan versionados en el mundo entero a lo largo de los años, que poder construir algo que te represente en lo personal y que sigas siendo fiel a ese homenaje, a esa persona, a esa personalidad tan fuerte y con un talento tan gigante, es un gran desafío. Así que el resultado me tiene muy contenta, estoy muy orgullosa de este disco, y por eso llevarlo agregado es como mostrarle lo que hiciste y de lo que estás orgullosa a la gente que te vio crecer. ¡Qué linda, qué lindo lo que contás, Inés! ¡Qué atrevida, qué desafío! Porque te vas a poner en la voz del ícono del tango en Argentina. Contame, ¿han tenido presentaciones ya en algún lugar en Capital Federal? ¿Cómo ha sido esa primera recepción, si es que han tenido presentaciones? Sí, ya hicimos la presentación del disco oficial acá en Capital, en el Teatro Picadero, un teatro bellísimo, ahí a metros, escasos metros de la calle Corrientes, a sala llena, con una devolución del público maravillosa, y bueno, ya Gardel está sonando por todas partes el 23 de julio, vamos a presentarlo en el Festival de La Falda, Córdoba, estamos ahí rodando y bueno, para mí, de todas maneras, como te decía antes, este plus que tiene a nivel emotivo de presentarlo en bradado, no lo tiene en ninguna otra fecha, también me genera una especial ansiedad. Claro, lógicamente, lógicamente, fíjate vos estamos, claro, en el mes del 87 aniversario del fallecimiento de Carlos Gardel, y eso también, bueno, marca estos acontecimientos tan especiales en los cuales vas a participar. Quería preguntarte, porque la verdad es que, digamos, estaba repasando tu biografía en los últimos años, las cosas que has hecho, los viajes, las giras, personas innumerables por Europa, por Latinoamérica, por Asia, llevándote a China, a Japón, con reconocimientos de esta contención que has encontrado en la grela en los últimos años, desde el 2016. Quería preguntarte, ¿qué cosas te quedan pendientes? Porque tenés 30 y monedas, Inés, nada más, ¿no? Perdón, no te escuché la última pregunta, se fue la conexión. ¿Cómo me preguntaste? No, estaba repasando un poco tu biografía, decía, giras en Asia, en Europa, por Latinoamérica, has subido a los principales escenarios, cantado un par de veces en El Colón, digo, como artista, ¿qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que sentís que es tu búsqueda? Si es que hay cosas pendientes aún. Realmente, como intérprete, me siento muy realizada. Tengo una cuota ahí pendiente, una cosita pendiente, un bichito que me pica hace un tiempito, que todavía no termino de animarme a bucear esas aguas, porque le tengo muchísimo respeto a la profesión de compositor y de autor. Entonces, tengo eso, ¿no? Como intérprete, siento que he pasado por mi cuerpo y por mi forma de decir y por mi ideología un montón de obras de otras personas. ¿Cómo será volcar directamente esa forma de pensar o esa forma de sentir en una obra propia? Así que eso es como una, artísticamente creo que es una cuota pendiente, habilitarme a componer e interpretar mis canciones, ¿no? Todavía no está, pero estará en algún momento. Bueno, bueno, fíjate vos, tal vez sea el desafío de los próximos años. Inés, ¿has hecho algo de camino en la docencia también? ¿Estás capacitando? Contanos un poco cómo ha surgido eso. Sí, hace varios años ya estoy dando clases de canto, técnica vocal, interpretación, repertorio. En principio, como casi todas las personas, hacían unas cosas de manera presencial únicamente y la pandemia trajo esa posibilidad, abrió, digamos, frente a la necesidad, la posibilidad de hacerlo también de manera online y funciona muy bien. Así que, bueno, ahora que ya los encuentros personales están habilitados, estoy llevando a cabo como una formación un poco híbrida, algunas clases presenciales, otras virtuales, y realmente la docencia es algo que me enseña a mí muchísimo todos los días, de hecho de poder compartir con personas ávidas de cantar, de aprender, de investigar, habilitar la curiosidad. Son procesos que te dejan muchísimo aprendizaje, así que muy contenta con eso también. Bueno, Inés, te agradecemos mucho el tiempo, te deseamos lo mejor y, sobre todo, también desearte lo mejor en la presentación de este nuevo disco a lo largo de este año y lo que vendrá para adelante junto a la Grela Quinteto. Gracias por el tiempo en el aire de la radio. Te agradezco a vos, te mando un abrazo y les recuerdo a las personas que tengan ganas de acercarse mañana al Teatro Constantino que pueden sacar las entradas a través de la página alternativateatral.com.ar y también pueden, en caso de que así lo deseen, hacer una reserva. Esto es por alternativa teatral, las entradas se venden con tarjeta de crédito, tarjeta de débito y si quieren abonar entradas sin ejercicio pueden comunicarse al 555-6377. Repetime el número. 555-6377. Bien, así después lo damos nosotros también luego de hecha esta comunicación. Gracias Inés, lo mejor. Gracias Guillermo, muchas gracias. Un saludo.